Con respecto a la insatisfacción, yo cuando vine a Santos vine a un equipo con mucha historia que me ilusionó llegar acá y tenemos que estar a la altura de la historia de Pelé, de Neymar, de Ronaldinho, de un equipo grande que proponga, venimos con una expectativa que le expresamos al presidente y el presidente está en búsqueda de contentar nuestros pedidos, estamos trabajando en eso, esperemos que en el corto plazo con el trabajo que estamos haciendo se puedan cumplir esos objetivos para que Santos tenga la posibilidad de competir con equipos ya formados acá en...